Luna tiene que saber la verdad. No, nunca. Vamos. ¡No, déjelo! ¡No! Estoy aquí, sin nada más. No sé por qué, lo siento así. Parece que esta vida no es real. Vamos, déjelo. Vamos. Son memorias, un fuego que me separó. Quieren que yo pueda encontrar mi verdad. Tu pedra me resulta conocida. ¿Segura que no nos hemos visto antes? ¿Nos conocemos? Creo que no. Sol. La verdad está frente a tus ojos, Luna. Abrí los ojos. Luna, la respuesta está ante tus ojos. Quiero recordar que la vida es tu sueño Y en mi corazón siempre guardaré un lugar Por si te llego a encontrar Esta es la canción que me ponía mi mamá Todos los días antes de ir a dormir. Quiero recordar que la vida es tu sueño Y en mi corazón siempre guardaré un lugar Por si te llego a encontrar Abuelo! Verdad ¡Sori! 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 ¡Gracias!